Yo no sé de poesía, ni de filosofía, yo solo sé que en tu vida yo la quiero a la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no quererte las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte. ¡Bien! No es fácil, así. Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, ese cargo tuyo que a mí ya me quiere justo. En un rato te busco, soy un saco rojo. ¡Bien! No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.